Viva la vida, viva la mañana. Y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Estamos de vuelta con la semifinal del festival de la canción Punta del Este por Guatevisión. Fuerte el aplauso. Muy bien. Gracias. Malo, pero es para nosotros. Exacto, es para los artistas. Pero antes de terminar, me gustaría que cada uno de los miembros del jurado y el representante de la canción les digan un consejito, una palabra que a cualquiera que vaya a representar al país o que se presente en cualquier escenario les permita brillar, descubrir, viajar un poquito más en su interior y demostrar lo mejor que tienen. Napo, comenzamos contigo. Primero que nada, no se rindan. O sea, el que se cierren muchas puertas simplemente significa que hay que seguir tocando otras. Y se vale volver a tocar las veces que sea hasta que les abran. Así que felicidades a todos. Muy bonito trabajo. Yo siempre aconsejo lo mismo, hay que estudiar, hay que estudiar armonía, hay que estudiar un instrumento, piano idealmente porque así uno como cantante empieza a ubicarse un poquito más en cuanto a afinación, en cuanto a producción de su propia canción, ¿verdad? O sea, como cantante, músico, yo creo que uno puede tener un poco más oportunidades que como un cantante sin tener alguna referencia armónica. O sea, siempre digo, estudien, estudien, estudien lo más que puedan, armonía, piano y por supuesto técnica vocal, solfeo, sí. Hay muchísimo que hacer. A veces los cantantes nos etiquetan de que no sabemos leer, de que no sabemos dónde estamos parados en la armonía, que no sabemos la forma de la canción. Eso pasa a veces, entonces, para salir de esa cultura no educada del músico, del cantante, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, recomendación siempre estudiar. Muchas gracias, Rob. Luis. Guatemala tiene más de 5.000 años de tener lugar en este mundo. El mundo conoce muy poco de Guatemala. Y si ustedes van a ir a decir, yo soy guatemalteco, yo vengo a cantar, no pueden ir a cantar con cosas que no exploten, que no digan la fuerza de lo que somos en este país. Por favor, consejo. Todas las canciones tienen su gracia, su bonito, su belleza. Pero si vamos a ir a decir, yo vengo de parte de Guatemala, tengo que tocarle el alma a todo el mundo, porque así somos los guatemaltecos. Antes de que alguno de ustedes nacieran, yo lo hice y créanme, tuve que ir a gritar fuerte y me robaron el festival, pero esa es harina de otro costal. Pero lo que les quiero decir es que la fuerza interpretativa del guatemalteco es necesario que ustedes la exploten más. Adelante, estudien, esfuércense. Éxito es 10% inspiración, 90% trabajo duro, señores. Muchas gracias, Luis. Mauro Muñoz. Gracias. Pues primeramente, felicidades a todos. Es una competencia difícil. Mi consejo es que siempre hagan las cosas con mucha pasión, mucha honestidad, que sean muy sinceros en lo que están haciendo, en lo que quieran proyectar. Eso conecta muy fuerte con la persona que los escucha. Felicidades. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, Juan Antonio, para finalizar entonces. Bueno, yo reiterarles mis felicitaciones y comentarles una vez que yo estaba platicando con José José en México, le pregunté que para él cuál era el propósito de ser artista. Me puso la mano en el pecho y me dijo, nuestro propósito como artistas, el de los compositores y cantantes, es recordarle a la gente que puede sentir, que puede dar amor y lo puede recibir. Y yo creo que esto conjuga un poco lo que estaban diciendo los jurados en cuanto a ser ustedes mismos. Porque al final del día no se trata de mostrarle a alguien que está afuera que pueden cantar o que pueden proyectar, sino también invitarlos a que suban a su espacio personal en el escenario. Así que mil gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a comenzar entonces mencionando a cada uno y saber si el jurado define que pasan a la siguiente ronda, que es mañana. No hay mucho tiempo para descansar, han hecho un muy buen trabajo, su esfuerzo se valora, sus ganas, como decían, de presentarse en un escenario, ¿verdad? Y mostrar lo que pueden llegar a hacer, pero el camino recién comienza. Así es que vamos ahora a ver quiénes, junto a los dos finalistas de ayer, pasan mañana a definir el primer lugar. Comenzamos entonces pidiéndole a Luis Alvisures, que se dé un paso adelante. Luis, queremos decirte que el jurado ha decidido luego de evaluar cada una de tus características que en esta ocasión no pasas a la final. Pero te brindamos un fuerte aplauso, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Wilmedy, por favor, un paso adelante. Wilmedy Morales, abran la toma para que le entren todo ahí, todos los colochos le entren en el cuadro. Wilmedy Morales, te contamos que el jurado calificador esta vez, esta vez no, no tuvo objeción en nombrarte finalista para que llegues mañana. Muy bien. Primer finalista, entonces. Tenemos que continuar, don César Villela, por favor, un paso al frente, porque tenemos que comentarle lo que el jurado calificador ha dicho luego de analizar su desenvolvimiento. Han decidido que este año usted no pasará a la final de este concurso. Pero le brindamos también un fuerte aplauso. Y le vamos a pedir a Sara y a Paulina, por favor, que una de ustedes dos, obviamente la que menciona es la que va a pasar a la final. Y han hecho un excelente trabajo, son las dos damas, lindas, simpáticas, talentosas. Pero en este caso, mañana, en este mismo escenario, con una misma canción, pero evaluando lo que hoy no hizo también y quizás tratando de mejorar para mañana, porque se va a medir ante el resto de los finalistas, pasa a la final para representar a Guatemala, Paulina Monroy. ¡Felicitaciones, Paulina! Muy bien. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Aquí a los dos. Felicitaciones a todos, se han hecho un excelente trabajo. ¡Felicitaciones, Paulina! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ustedes también! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias por haber participado! Sara, un gusto a mejorar esa voz, que yo sé que hoy está un poquito, pero con un poquito de miel y manzanilla, le va a ir muy bien. ¡Jurado! ¡Un placer tenerlos aquí esta mañana! ¡Qué buenos artistas! ¡Gracias! ¡Los esperamos mañana! ¡Un placer! ¡Talento guatemalteco, señores y señores! Y no a uno que nos viene visitando, por supuesto, desde México. Vamos a una pausa y mañana sí, final, 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 final de los cuatro que han salido de estos dos días, elegiremos justamente con un jurado preparado y calificado también al representante de Guatemala en el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, donde se nos ha invitado también a conducir. Así que ahí estaremos, mi querida Vero. ¡Qué alegre! Ahí estaremos primero. Si usted nos lleva, nosotros aceptamos el reto con muchísimo gusto. ¡Aceptamos la invitación! Ahí estamos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!